Toda la familia que nos acompaña, no sabemos si nos acompaña alguien ahorita porque es un programa sorpresa, ¿verdad? Programa sorpresa, le llamamos a que no lo hemos anunciado por ningún lado. Pero aquí me acompaña Fío, Fío, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a estar aquí. Ok, aquí nos van a escuchar un poquito largo y cerca, cerca y largo, porque tenemos un solo micrófono, pero vamos a tratar de hacernos chiquititos. Estábamos ahora en la mañana leyendo una estadística que ha salido en los noticieros y que es de alarmarse un poco porque tiene que ver con todos los que somos papás y por eso me traje a Fío porque ella es hija y además trabaja con muchachos y muchachas, jovencitos y pues podría darnos mucho material para poder trabajar un poco el tema. Resulta que hoy en el periódico, en uno de los tantos periódicos del país, sale la noticia de que el PANI atendió 2,544 casos de llamadas relacionadas con la salud mental de los niños. Esto en el 2021 y entendemos que se disparó muchísimo por la famosa pandemia. Entonces casos de ansiedad, casos de depresión en los adolescentes, casos de ideas o tendencias suicidas o alguno que lo haya intentado, la famosa autolesión donde el chico se corta, se golpea, etc. Y en medio de todo esto pues nos preguntamos qué hacer, verdad, porque sí, no es culpa de una pandemia, nada más. Ya hay algo más de fondo detrás de todos estos datos y nosotros, papás, mamás, que usted está por allí, pues qué hacer para corregir una situación como esta. Bueno, primero que nada es importante hablar un poquito de qué es la salud mental. Cuando inició la pandemia recuerdo haber escuchado a un montón de chicos decir este, me preocupa mi salud mental. El problema es que muchos de los que lo decían no sabían a qué se referían, nada más que lo estaban repitiendo. Y es importante que realmente tomemos conciencia de qué es. La salud mental es realmente importante igual que la salud física. ¿Por qué? Porque es la salud interna. Nuestras emociones, de qué manera las manejamos, nuestros pensamientos, de qué manera los externamos hacia los demás, mis relaciones con otros, es sumamente importante. Y una vez leí una frase que decía que si la mente no funciona, entonces nada va a funcionar después. Porque si estás desanimado, ¿cómo vas a continuar con tus trabajos, con tus tareas? Va a costar mucho y es igual de importante que la salud física. Hay que prestarle muchísima, muchísima atención. Ahora, hay un problema porque hoy mucha gente no le presta atención ni a la salud física y menos a la salud mental. Y es aquí donde los papás, sobre todo en esas edades de recién nacidos y hasta los doce, no es que después no, es que ya es más fácil si hemos hecho el trabajo en las primeras edades. Hay un versículo muy lindo en el Salmo 127.4 que compara a nosotros los papás como si fuéramos guerreros y a los hijos como flechas. De alguna forma el concepto es este. Yo tomo, los lanzo y ellos llegarán hasta donde mis fuerzas den, ¿verdad? De alguna forma ese es el concepto. Papás, tenemos una responsabilidad no solamente de dar una educación al hijo, ¿verdad? Entonces ya lo mandamos a la escuela. Igual con la iglesia, lo llevamos a la pastoral infantil el fin de semana. No es solamente eso, no es solamente comprarle una linda ropa, lo cual es necesario, ¿verdad? Sobre todo en tiempos de marcas y qué sé yo, que los chiquillos pues tienen que usar A, X o Y. O sea, estamos hablando de algo más importante que todo eso que tiene que ver con lo que está aquí adentro, con lo que piensan los chicos, porque así como piensan, dice el proverbio, así mismo actúan. Y si no hay una buena salud mental, es como lo que nos pasa cuando comemos mal en la salud física, nos vamos deteriorando, los índices de colesterol, triglicéridos y todo ese montón de feos, van atrapando a la persona y luego resulta en problemas cardíacos, que no puede dormir, el aire se va, cambios de dietas, que lo diga yo. Y es que esa es otra, porque si no tenemos una salud mental correcta y apropiada, digamos que no la estamos cuidando como deberíamos, como dice papi, puede llegar a afectar a nivel físico. Y es por eso que escuchamos a mucha gente quejándose de dolores, que no saben de dónde salieron, que la cabeza, que me siento mal, que estoy mareado. Algo pasa quizás que no se ha conversado o tal vez no está ese espacio seguro para hablarlo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo. Ok, Ofío acaba de decir dos cosas importantes. Una es que haya un espacio seguro para hablar, ¿verdad? Que haya un espacio, que exista la confianza para que un chico pueda expresarse. Y si no está, algo tenemos que hacer para crear la confianza, crear esos lazos. Decía Malaquías que cuando Jesús vino a la tierra, antes de que Jesús viniera, Dios iba a enviar un profeta, que es Juan el Bautista, hombre espectacular, ¿verdad? ¿Por qué espectacular? Porque ni le duró el ministerio, fue muy poquito, ni tuvo una iglesia, ni tenía audio, ni tenía luces, pero tenía la verdad de Dios. Y con esa verdad transformó al mundo por seis meses apenas, por lo menos a esa pequeña parte del mundo. Y lo más interesante es que la misión de él era una. Acercar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. No esto. Esto es acercamiento físico, ¿verdad? Entonces yo podría estar en un mismo lugar, confío, y porque estoy en el mismo lugar, pensar que estamos cerca. No necesariamente. O sea, podemos estar cerca, pero lejos por dentro. Y allí es donde comienza, creo yo, los problemas serios de salud mental. Cuando comienzan en casa, cuando no nos acercamos, cuando no tomamos la iniciativa de acercarnos con toda la intencionalidad, intencional, valga el comentario, el caballito allí, ¿verdad? Y porque si eso no ocurre, pues entonces estaremos perdiendo a esta generación. Una vez estaba leyendo un libro que ponía el siguiente ejemplo. Por ejemplo, digamos, si yo pongo a papi en un cuarto solo con una hormiga, por ejemplo. Papi puede verla ahí, pueden estar ahí mucho tiempo, que no va a haber ningún tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque papi es ser humano, porque papi piensa cosas, porque la hormiga seguramente piensa cosas en su cabeza de hormiga. Y no hay comunicación. Eso quiere decir que están cerca. Pero no están tan cerca como deberían para poder comunicarse. Y muchas veces nos pasa con nuestras familias. Estamos cerca, como justamente papi menciona, estamos cerca, pero no tenemos de qué compartir porque tenemos visiones diferentes, porque pensamos diferente y porque no queremos compartir. Si papi pusiera un poquito de ese pensamiento en esa hormiga, habría comunicación. Entonces es bueno comunicarse y compartir lo que yo pienso y lo que tú piensas. Bueno, y siguiendo este ejemplo de la hormiga, que nunca lo había escuchado, resulta que al que le toca es al ser humano, ¿verdad? Al que le toca es al grande, al que le toca es intentar de alguna forma hacerse entender. En este caso, pues los hijos no son hormigas, pero sí nosotros somos los adultos, los que deberíamos dar el primer paso y dejar de estar tan cansados y dejar de estar tan ocupados y dejar de dedicarle tanto tiempo a cosas que al final se pueden hacer otro día. Pero transformar la vida de un hijo, eso requiere intencionalidad, requiere tiempo, requiere sacrificio y si no lo logramos, pues otros lo harán. Lo que uno no forma en casa, otros lo forman afuera. Me he dado cuenta ahora y tengo una bronca seria con las redes sociales porque son asesinas de la juventud. Una gran parte de ellas, por supuesto, no todo. Ahí a través de las redes sociales, se comunica, trabaja a través de las redes sociales. Millón de cosas lindas, pero hay una parte de las redes sociales que están masacrando la vida de los niños y de los adolescentes ante la vista y paciencia de muchos padres. Me explico. Redes como TikTok, redes como Instagram, el mismo Facebook, que es para viejillos, ¿verdad? Pero redes de este tipo, los chicos son capaces de ver videos en 10 minutos, ver 85 mil videos, pasar y pasar y pasar y pasar y uno piensa videos inofensivos. Todo lo que vemos nos influencia para bien o para mal. Hoy la ideología de género, que está llena de mentiras, por cierto, lo enseñaba el fin de semana, eleva la vida al sentir del ser humano, eleva la vida, no a la verdad objetiva, no a la verdad científica, no a la verdad teológica que dice Dios, eleva la vida al sentir puro y llano. Entonces, lo que quieras sentir, eso es lo que vale. Y hoy muchos chicos comienzan a confundirse de ver tantas cosas, tantas mentiras. Expóngase a una mentira repetidas veces y uno termina creyéndola, sobre todo si la mentira se dice como si fuera una verdad. Y los padres tenemos la obligación, no de sacarlos de este mundo, sino hacer lo que hizo Jesús con los discípulos. Dice la Biblia ya en Juan 17, que Jesús ora por los discípulos y ellos para él representaban sus hijos. Porque Felipe dice, muéstranos al padre y Jesús le dice, aquí estoy. O sea, mi relación con ustedes es la de papá. Les he mostrado el corazón de padre. Y una de las cosas que Jesús pidió fue, señor, padre, en realidad, no los quites del mundo. En tal caso, pues nadie estaría en este mundo. Si no, líbralos del maligno. Mientras yo estoy con ellos, los protejo. Entonces, hay una acción activa del papá de proteger de la mamá, de proteger de los dos, ideal. Si está solo uno de los dos viviendo con el hijo, igualmente hay una responsabilidad en proteger lo que ven nuestros hijos. Recuerdo, Fío, alguna vez cuando, este consejo, creo que se lo escuché a Sixto Porras, creo. Pero, fue hace años de años, ¿verdad? Que lo escuché decir en una frase, hazte amigo de los amigos de tus hijos. Y es interesante, porque en ese momento yo no tenía hijos cuando se lo escuché. Creo que estamos en un programa en Sendas de Vida, hace veintitantos, veintitrés años atrás. Tenía a mi hija, Evo, ya cuando eso. Pero, pero no estaba casado todavía. Y yo dice, mira, qué curioso, porque yo nunca con Evo me he esforzado por conocer cuáles son sus amigos. Y nosotros necesitamos esforzarnos, porque resulta que el nivel de influencia de estos grupos que aparecen en redes sociales es brutal. Y están por encima de los papás a veces. Escuché que la personalidad de un chico, digamos, desde pequeñito hasta grande, se forma y se forja por medio de las experiencias, por medio del temperamento que yo adquiero de mi papá, y por medio de lo que ellos pongan en mí, por medio de la huella que ellos dejen en mí. Ellos pueden poder, ellos pueden formar mi identidad. Ellos pueden ayudarme a formar una identidad propia. Pero, ¿qué pasa? Y justamente como Papi menciona, yo últimamente he visto tantos videos de, es como clones, clones. O sea, los adolescentes se han vuelto clones. Entonces veo a uno en TikTok que dice lo mismo en otro video, y en otro video, y en otro video, y se visten igual, y hablan igual, y ponen los mismos chistes. Es como una misma identidad. Se perdieron para seguir una misma identidad, cuando más bien la identidad debería estar formada desde casa, no por una red social, que es súper delicado. En algún momento encontré un panfletillo, ahí cerca de mi trabajo, cuando yo trabajaba en Moravia, y el panfletillo hablaba de un grupo anarquista. El anarquismo es, no creo en leyes, no creo en nada, viva como usted quiera, muy parecido al anticristo, ¿verdad? Antidiós, antilei, antitodo. Muchos de ellos no creen en Dios. Lo cierto es que, mientras leo el panfletillo, están todos sus símbolos, y los invitamos a la gran fiesta de anarquistas, en que se vas a realizar en no sé qué propiedad, y que puso los correos, puso el teléfono, y a mí se me ocurrió escribirle. Entonces, yo tenía cuando eso, 22 años, más o menos. O sea, la edad de Fiorita, 21. 21, 20. ¿Cuántos tienes que decir? 8, 5, 19. Por eso, 19. Por eso, ¿quién ha dicho que 20? Conozcan a sus hijos. Sí, es importante que ustedes conozcan a sus hijos y la edad que ellos tienen. Lo cierto es que yo tenía más que Fiorella, yo tenía 21 años, cuando leo este panfleto, y me animé a escribirle al muchacho, y le dije, brother, quien quiera que seas, ¿por qué usted vive así? Diciéndole a la juventud, destruyanse. Usted debería inspirar a la juventud. ¿Cómo? ¿Qué anarquismo? ¿Cómo? Usted necesita reglas en la vida también. No sé cuántos años tiene, pero me preocupa que usted influencie tan mal la juventud. Me ha escrito de todo. O sea, todas las maldiciones juntas, todas las vulgaridades juntas. Y al final me escribió algo que me dio pie para seguir charlando con él. Me escribió, usted pertenece al grupo de los que les lavan el cerebro, ¿verdad? Los cristianos. Usted es un esclavo de un grupo, me escribió él. Usted pertenece a un grupo que se dice, en cambio, yo pertenezco a mi manada, escribió. Y mi manada, pues piensa en que no hay reglas, no hay leyes, no hay nada. Yo leo el comentario y exactamente digo que, que bien, que bien enredado está. O sea, si algo respeto, yo son las convicciones de alguien. Él tenía convicciones bien claras, completamente equivocadas, pero bien claras. Porque le escribí, estoy de acuerdo en que, en que yo elegí pertenecer a esta manada del reino de los cielos, pero usted también pertenece a otra. O sea, yo elegí pertenecer a la manada que me dice, haz el bien, no practique el pecado, no viva en adulterio, no mienta, haga las cosas correctas, no trafique, no. Mire, yo pertenezco a esa manada, tenés razón, la suya te dice otras cosas. Y lo que es peor, usted solo está repitiendo, lo que decía Fío ahora, eres el clon de alguien, estás repitiendo las ideas de alguien, estás siendo influenciado por las ideas de alguien. Entonces, sí, yo acepto que sí que pertenezco a un grupo, vos también. Yo acepto que sigo las enseñanzas de Jesús, las tuyas de quién son, porque no son tuyas. Al final, llegamos los dos a una conclusión, ¿verdad? Todos en la vida necesitamos pertenecer a algo. Y si no encontramos ese arraigo y esa pertenencia en el seno del hogar, como decíamos ahora, habrá mil posibilidades para encontrarlo. Y papás, es aquí donde para mi gusto, exponer a un niño que no tiene la madurez tan chiquitito, a un celular y la libertad cósmica completa de que él pueda ir, venir, hacer, es gravísimo, muy grave, porque el chico no tiene la madurez todavía para entender, para saber, para enfrentar estas cosas. Siguiendo con el ejemplo de Jesús, o sea, siguiendo con el ejemplo de Jesús, vamos a ver si al final llegamos a esto. Jesús tuvo alguna relación muy interesante con los discípulos de papá, ¿verdad? Lo decíamos ahora. Y una de las cosas, y una de las cosas que Jesús enseñó fue la pertenencia. Allá en Juan 17, dice a los que me diste, ellos ahora entienden quién eres, los llevé hasta ti, ellos les di un norte en la vida, les di una misión, a ellos, a los que me diste, ellos ahora van a guardar lo que tú me diste. Se da cuenta, hay una misión clara, hay una intencionalidad clara. En este sentido, pues, es importantísimo que nosotros transmitamos a los hijos pertenencia. Ellos están en esta tierra, pero cuidado, hay cosas buenas, cosas malas, hay música buena y música mala, hay amigos correctos y amigos incorrectos, hay redes sociales que son muy divertidas, hay otras que destruyen, hay películas muy lindas, y otras que lavan la mente de los chicos. Chicos, entonces tenemos que la obligación de hacerlos pertenecer a la familia, que ellos tengan vínculos importantes a nivel de relaciones. Es importante esto de la pertenencia, de mostrarle a los hijos, digamos, tener esa responsabilidad de dirigirlos, porque es dirigir a un lugar seguro, es revelarles la palabra que Dios nos ha dado, es cuidarlos en lo que hacen, lo que dicen. Y bueno, yo no soy mamá, ¿verdad? Me imagino y he visto a Tiago seguramente que debe ser muy complicado, no es tan sencillo a veces cuando un chiquito hace un brinche o cosas así, no es fácil para nada, pero aún así los papás tienen la responsabilidad de dirigirlos de manera apropiada, y a partir de eso llevarlos a un camino donde ellos puedan estar seguros con ellos mismos. Ok, en este concepto es importante el ejemplo, justamente el ejemplo es lo que Jesús usó para formar a los hijos. Entonces, papá, mamá, el ejemplo es todo. Resulta que los hijos nos ven, los hijos nos siguen, los hijos nos imitan, los hijos aprenden a enojarse posiblemente mucho por nosotros, aprenden a reír mucho porque en casa se ríe, aprenden a demandar mucho porque papás son demandantes, aprenden a no hacer nada mucho porque papás les dan todo al bebito que no tenga que sufrir, verdad y al final pues nos olvidamos que el ejemplo lo es todo en la vida de la formación de los hijos y aprenden cómo nos estresamos, aprenden cómo nos ahogamos en las situaciones, aprenden cómo nos ponemos intensos, aprenden de nosotros. Y uno adquiere esos rasgos al final que después uno dice, no sé si usted alguna vez le pasó que usted dijo, no quiero ser como mi mamá y de alguna forma empezó a ver rasgos de su mamá en uno, porque eso pasa, eso pasa, uno a veces dice, ay no, yo no voy a repetir esas conductas, pero a veces de tanto ver una conducta de alguien, uno termina repitiéndola sin darse cuenta tan siquiera. Sin darse cuenta y a veces dándose cuenta. Sí, porque uno quisiera muchas cosas que no ocurran, pero uno repite a veces los estereotipos y los modelos. Entonces, por ejemplo, un chico que se deprime con mucha frecuencia y que apenas tiene 12 o 13, una chica de 15, de 14, de 13 años, que no se quiere levantar, que ya usted la ve aislada, que no habla. Yo creo que allí nos toca la responsabilidad, como hizo Jesús también. Jesús también, por ejemplo, usó la gracia de aconsejar. Saben que salí de ti. ¿Cuántas cree usted historias tuvo Jesús con los discípulos? Lo que se escribió, se escribió, pero tres años de estar con él. ¿Cuántos libros se hubieran escrito acerca de las conversaciones privadas que tuvo Jesús con Pedro, por ejemplo? Que Pedro era un hijo bastante terco, era bastante cabezón, un hijo bastante complicado de manejar. Si usted analiza las personalidades de algunos de los discípulos, se ve que de niños eran igualitos. O sea, Pedro, ganas de llamar la atención, posiblemente tuvo un padre no tan presente. Siempre le decimos el pato de la fiesta, ¿verdad? Aquel que quiere exhibirse. Vemos a un Tomás incrédulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa pasó en su vida para que ahora este hombre no crea en nada, ¿verdad? Y aún teniendo a Jesús y viendo los milagros, si no toco su costado, no creo. Vemos allí a un Mateo, el ladrón, este hombre publicano que le robaba a sus mismos compatriotas. ¿Quién sabe dónde aprendió eso? Tal vez viendo en casa, tal vez no, tal vez amigos. No sé, pero al final, al final lo importante es que Jesús sacó tiempo para aconsejar, para acuerpar, para escuchar el sentir del corazón de sus discípulos. Esto que papi dijo tal vez me gustaría antes de seguir al que sigue, añadir que esto de aconsejar no lo tomemos como ir a imponer algo. Por ejemplo, si una persona se siente quizás deprimida o triste, etcétera, es difícil que escuchar si tu papá llega y te dice, levántese de esa cama, usted no tiene nada más que hacer. Aconsejemos de manera sabia, aconsejemos de manera en la que la persona pueda realmente sentirse segura de conversar. Entonces, que si yo me siento mal, papi no me vaya a decir es que lo que estás haciendo está mal, es que te sientes mal por esto, 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 esto que más bien me escuche, que sea un momento como papi dijo de escuchar y aconsejar, escuchar lo que pasa y inmediatamente aconsejo a partir de eso. Esto es importante porque los papás creemos a veces que sabemos cuál es el camino y yo casi estoy seguro que definitivamente muchos sabemos cuál es el camino. La forma de abordar a los hijos podría ser una barrera. Por ejemplo, está el papá sabiondo, por ejemplo, el que antes de que el hijo esté hablando ya le dice ABCDFG y el hijo ni siquiera ha expresado lo que siente. No lo quiere decir. Sí, ni siquiera papi, pero es que ni siquiera es eso. No, pero es que lo que tiene que hacer es un, dos, tres. A mí me ha pasado muchas veces eso y Fio me dice exactamente eso que usted acaba de escuchar. Papi, me puede escuchar porque somos especialistas en opinar, opinólogos, consejerólogos, verdad? Y al final no escuchamos el sentir del corazón del hijo. Y lo más interesante es que todos fuimos hijos alguna vez y también demandábamos que nos escuchara, aunque fuera una tontera lo que uno fuera a decir. Era el fin del mundo. Era el fin del mundo. Definitivamente era el fin del mundo. Mire, me salió una espinilla. Ay, déjate a todo mundo tiene. Sí, pero es que para mí es mi espinilla. Significa que en la escuela nadie me va a ver. Significa que a partir de ahora me van a rechazar. Ay, eso pasa, verdad? Y no entendemos el lenguaje de los chicos porque ya nos hicimos más grandes, porque creemos que así como solucionamos nosotros, todo debe ser solucionado y no. El consejo pasa por escucho primero con atención. Escucho primero. Otra importante es el de orar. Orar es importantísimo en el cuidado de los hijos. ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás los padres no pueden resolver, porque hay veces en las que quizás nos pueden brindar los consejos, nos pueden apoyar, nos pueden escuchar, nos pueden abrazar, pero puede que haya algo interno que necesite ser sano y que no haya forma que se pueda resolver si no es con Dios, que te puede traer la paz que necesitas, que te puede sacar de dónde estás, que si estás en una depresión o ansiedad extrema, tal vez solo Dios puede ayudarte. Entonces es importante no creer que uno puede solo, sino poner a tus hijos en manos de Dios, que es el que realmente los conoce todos los días, los ve, los escucha. Entonces es el que sabe cómo tratar directamente. Terminamos con uno, aunque nos falta material, pero terminamos con uno porque vimos que vamos a estar media hora, ya pasó a la media hora. Jesús dijo allá en Juan 17, 19. Oh, qué lindo con esto, porque creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de la salud mental del hijo. Por ellos, por los discípulos, por mis hijos, yo me santifico. O sea que resulta que el buscar a Dios y tomar decisiones correctas y santificarse, no solamente es un beneficio para mi propia vida, como padre, como esposo, como hijo de Dios, sino que la repercusión de que un padre viva en santidad va a traer unos dividendos enormes en sus hijos. El que un padre viva en obediencia, el que un padre haga las cosas bien, va a traer bendición a sus hijos. De lo contrario, es maldición. El que un padre viva en rebeldía, el que un padre viva en quejumbroso, del que un padre viva de sexoso, verdad, y por la vida coqueteando y traicionando a la esposa o ella al esposo, de que un padre viva sin límites, va a traer sobre los hijos una triste herencia. Y nosotros estamos hablando de la salud mental y la salud mental de un hijo pasa por cuánta relación tienes con ellos, pasa por cuánto les escuchamos, pasa por cuánto les aconsejamos, por cuánto cuidamos las redes sociales en los que ellos están involucrados. Y ya cuando están grandes, ya cuando están en la adolescencia o un ya como Fío, que ya es mayor de edad, que tiene 19, como siempre lo he sabido, cuando ya pasa por ahí, entonces aún allí, aún allí, aún allí, tenemos que charlar, conversar, tenemos que salir. Yo a veces salgo con Fío, solo ella y yo para conocernos más, para charlar, para conversar. A veces salgo con Tiago, noche de chicos le llamamos, entonces lo llevo a comerse un copo y me siento con él, solo hacerle preguntas, porque quiero saber cómo está su corazón. A veces salgo claramente solo con Jackie, ¿verdad? A veces salgo solo con Euyani, mi hija mayor, que aunque está casada y tiene ya 28 años y ahorita me hará abuelo, eso es profético, recibe Euy, aunque ahorita espero que me haga abuelo, entonces salgo con ella porque quiero seguir cerca de su corazón. Y a esto le llamamos intencionalidad, por amor a nuestros hijos y por la salud mental de ellos. Así es, entonces creo que es importante que que seamos un poquito más conscientes de que todos pasamos cosas, todos en nuestra mente aquí estamos pensando algo, así como sé que papi está pensando mil cosas, además de lo que estamos diciendo, y yo igual, es importante comprender eso. ¿Por qué? Porque somos entes externos, porque tal vez yo pienso diferente a lo que papi piensa y paso cosas diferentes a las que él pasó de joven y es necesario apoyo, necesitamos apoyo, necesitamos escucha, porque si no, de cierta forma lo vamos a encontrar en nuestros amigos y también están pasando por lo mismo, entonces como que mucho apoyo no hay, apoyo de alguien que sabe, entonces es importante motivarnos a nosotros, digamos los de mi edad, que busquemos tal vez esa relación y de parte de papás motivarse a escuchar un poquito, a sentarse, ¿cómo estás? Nada más hablemos, contame, ¿qué necesitas? E empezar a cultivar esa relación, porque es necesario, es necesario. Termino con un versículo, que no me acuerdo cuál es el número del versículo, pero sí me acuerdo lo que dice el texto, dice que las mujeres mayores, las más grandes, enseñen a las menores, y eso es lógico, que los hombres mayores enseñen a los menores, en su vivencia, en su compartir, no dice que la juventud sea formada por la juventud, no se puede, por una razón, la experiencia la adquieren ya los que llevan años, y ellos son los que deberían trazar el camino, el concepto de mentoreo, ahora no quiero negar la efectividad que tienen los muchachos, tratando de inspirar a otros, pero todo muchacho necesita siempre un adulto que le acuerpe, un mentor que le acuerpe, aquel ejemplo de Timoteo con Pablo, yo fui pastor de jóvenes, pero yo le digo algo, en mi pastorado, que fueron siete años más o menos, yo carecí de papá, carecí de buenos consejos, carecí de mentoría, entonces uno iba a lo que caiga, o sea, tienda mientras, sí, mientras yo atendía las presiones sexuales de los chicos, yo estaba en las mismas presiones que ellos, mientras yo atendía a chicos que me decían, no sé, aquí estoy solo y quiero tener novia, nadie me vuelve a ver, yo estaba solo y no tenía novia, nadie me volvió a ver, entonces, qué lindo es, además de ser un pastor de jóvenes, jóvenes en aquel momento hubiera, haber tenido, hubiera no, haber tenido a alguien, que me acuerpara, entonces, muchachos, muchachas, los que escuchan por allí, haga lo que Dios le mandó a hacer, inspire, pero no solo, déjese acompañar siempre de alguien, y papás, mamás, nuestra misión, siempre será la misma, prestar oídos, prestar las manos, prestar las fuerzas, y prestar el corazón, para que nuestros hijos, estén integrales, aún en su salud mental, Fío, gracias, gracias, y gracias a todos, por este improvisado espacio, que sacamos hoy a las 12.30, Dios los bendiga, hoy yo estrenando doble tracción, acá, verdad, porque ya después de cierta edad, no hay nada que hacer, Dios me los bendiga, y que la paz del Señor, esté con todos ustedes.